Todos hemos oído hablar del Grupo Anonymous, un grupo que puede despertarte temor y fascinación a la vez por el poder que puedes llegar a tener y por lo enigmático que resulta. ¿Quieres saber algunos datos sobre ellos? Acompáñanos a conocer. En el puesto número 1, cualquiera puede unirse. Sí, a pesar de saber los riesgos que conlleva, si un día decideras que quieres unirte a este grupo, su página explica cómo cifrar el equipo en la máxima privacidad y cómo comunicarte con ellos usando un alias durante los chats cifrados. Eso sí, que estés dentro no significa que formes realmente parte de ello. Tendrás que construir relaciones y ganarte la confianza durante varios años, antes de convertirte en un verdadero hacker de Anonymous. Puesto número 2 Solo unos pocos tienen verdaderas habilidades de hacker. Los miembros de élite tienen las habilidades necesarias para explotar fallos de seguridad en los sistemas. Entonces, ¿por qué tienen tantos miembros? Porque necesitan muchos equipos que ayuden a realizar un ataque de denegación de servicio distribuido. Este tipo de ataque funciona mediante el envío de una sobrecarga de información a una red, provocando que se bloquee. En esencia, se trata de una forma de protesta. Puesto número 3 Bromistas y activistas En 2009, una especie de guerra civil estalló dentro del grupo de Anonymous, entre los que querían seguir siendo políticamente activos y los que solo querían gastar bromas. Anonymous quedó apartado del ojo público y su interés cayó en picado, lo que desembocó en una caída en la filiación. No obstante, en septiembre de 2010, se pusieron de nuevo en marcha ataques para hundir los sitios web que proporcionaban contenidos con derecho de autor. Un enemigo común sobre el cual los activistas y bromistas de Anonymous se ponían de acuerdo. Al final, los sitios web relacionados con la protección de derechos de autor sufrieron 5.537,55 horas de tiempo de inactividad. Puesto número 4 Las guerras hacker Algunos de los hackers más hábiles de Anonymous se estalló fuera para formar un equipo exclusivo. Se llamaron Lucek y su líder, conocido como Zawu, era, de hecho, considerado el hacker más experto en el colectivo Anonymous. Los miembros de Lucek se habían cansado del activismo y querían volver a las raíces de Anonymous y 4chan. Causar el caos sin ninguna otra ración que molestara a la gente y reírse de ello. Comenzaron por piratear Fox y sacaron información personal de más de 73.000 concursantes de X-Factor. Más tarde, hackearon un sitio web prohibido y publicaron las direcciones de correo electrónico y contraseña de 26.000 miembros. Llegados a este punto, estos crímenes de bajo riesgo ya no eran suficiente para Lucek, por lo que comenzaron a interferir con las páginas web del Senado de Estados Unidos, el FBI y la CIA. Puesto número 6 y como último, el tirador. Héctor Monsegur, la identidad del antes mencionado Zawu, líder de Lucek, era padre adoptivo de dos niñas, cuya madre estaba en la cárcel, por lo que dependían enteramente de él. Cuando el FBI lo detuvo en secreto, el 7 de junio de 2011, no podía permitirse abandonarlas, siendo enviado a la cárcel, por lo que hizo cuanto pudo por mantener su libertad. Esto lo llevó a aceptar convertirse en un informante del FBI, además de ayudar a construir un caso contra los amigos de Lucek. Si te ha gustado este video, no olvides de compartirlo con tus amigos, suscribirte a nuestro canal, apretar en la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones y darle un like.